Tengo que tomar una decisión. Me he enterado que Rola ha llegado a un acuerdo con el rey de los enanos. Estoy seguro que reconoces el posible grave peligro que esta alianza representa para mí, nuestra posición. Al mismo tiempo he recibido una petición de ayuda de la cofradía de los nigromantes. Parece que la cofradía de los magos se ha movilizado contra sus antiguos rivales porque creen que las fuerzas reales están ocupadas con otras cosas. Lo que yo te pregunto ahora, mi general, es si vamos a destrozar la alianza de los enanos o vamos a rescatar la co...